Le damos la más cordial bienvenida a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy en este evento que realizamos tanto por la plataforma en Zoom y ahora también conectados por la cuenta de Media Análisis en Facebook. Le doy la bienvenida en nombre de la Asociación Civil Media Análisis y de su proyecto El Observatorio Venezolano de Fake News. Me complace mucho el día de hoy contar con la presencia de Marino González, un reconocido experto, es médico, tiene un doctorado, una persona que, bueno, prácticamente su vida se ha dedicado al estudio de las políticas públicas. Hemos estado siguiendo las cosas que ha estado tuiteando, comentando, Marino, en relación con la vacunación y ha hecho, ha tenido, digamos, una aproximación comparativa. Marino es profesor de la Universidad Simón Bolívar, es miembro de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela y también de la Academia de Ciencias de América Latina. Bienvenido, Marino, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento del Observatorio Venezolano de Fake News. No, Andrés, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy grato participar y estar en contacto con la audiencia de este evento. Marino, lo primero que quisiera, con lo que quisiera arrancar, en Venezuela con mucha frecuencia se habla de que hay un plan de vacunación, del discurso oficial nos dice que hay un plan de vacunación. Tú como experto en materia sanitaria y en políticas públicas, ¿consideras que en Venezuela realmente hay un plan de vacunación? ¿Cómo concebimos la idea de un plan, digamos, de esta naturaleza? Bueno, definitivamente no. Las razones son varias. En primer lugar, porque un plan de vacunación responde a una lógica epidemiológica, es decir, que debe estar fundamentado en el conocimiento de lo que está pasando en el caso particular de la pandemia. Y como sabemos, Venezuela es uno de los cuatro países de América Latina que no tiene datos comparables desde el punto de vista del diagnóstico y lo que significa la proporción de casos en el país. Uno de los cuatro países de América Latina que no ha reportado datos comparables desde el inicio de la pandemia. En segundo lugar, porque un plan de vacunación supone la vinculación de dos elementos claves en lo que han sido los éxitos de los programas de vacunación, que es la disponibilidad de vacunas, es decir, garantizar que toda la población es cubierta con las vacunaciones. Y en este aspecto, bueno, la situación del país es bastante deficiente. En primer lugar, porque no se conocen las fuentes de las vacunas que se van a administrar. En segundo lugar, ha habido un retardo importante en lo que significa la garantía de estas vacunas. De hecho, hasta el día de hoy no existe. Existe la disposición, por ejemplo, en el caso del programa COVAX o del mecanismo COVAX. Y sin embargo, todavía el país no ha recibido la primera dosis de vacuna por esta vía. Y en segundo lugar, vinculado con la ausencia de este plan, es que un plan debe detallar los mecanismos de gestión del programa de vacunación. Esto ha sido muy claro en muchos países. Hemos visto que no basta la organización de los servicios de salud, sino que se han debido incorporar otras áreas de servicio. Hemos visto vacunaciones que se realizan en amplios espacios, en estadios, en sitios de gran posibilidad de albergar grandes cantidades de personas. Y eso responde a toda una lógica desde el punto de vista de la administración de las vacunas. Por supuesto, eso debe incluir todas las disposiciones de carácter logístico que implica un programa de esta naturaleza. Bueno, sobre estos aspectos no existe ningún documento. Se hizo a principios de año un documento con el apoyo de varias agencias de cooperación. Sin embargo, ese documento no ha sido público de manera amplia, no se ha hecho público de manera amplia. Y además, como sabemos, por la propia dinámica de las vacunaciones, algunos países, por ejemplo, el caso de Chile y Uruguay, han actualizado los planes de vacunación prácticamente día a día. Es una situación de completa actualización. ¿Por qué? Porque se dispone de más vacunas, se amplían los servicios, se da más información a las personas para que atiendan, se generan nuevos grupos que se van a distribuir. Nada de eso existe en el caso venezolano, lo cual explica que lamentablemente al día de hoy, de hecho, podríamos decir que Venezuela es el país de América Latina que tiene menos información sobre el programa de vacunación contra COVID-19, al menos en el contexto de América Latina. Y la causa fundamental es la ausencia de ese plan, como tú preguntabas. Justamente me gustaría, Marino, porque hemos estado viendo muchos de los mensajes tuyos en redes sociales donde estás viendo lo que ocurre en otros países. Has mencionado ahorita los casos de Chile, de Uruguay, los estudios de opinión pública. Realizamos hace poco un trabajo de la francesa Ipsos, que hizo un estudio donde evaluó el manejo de la pandemia, le consultó a líderes de opinión, a periodistas de varios países y precisamente el presidente de Uruguay, el presidente de Chile, sale muy bien valorado por el manejo de la pandemia. A tu juicio, en tu opinión, ¿cuáles serían esos países? ¿Son estos dos o hay otros países donde se esté haciendo un programa efectivo, un programa transparente de cara a la población con el tema de la vacunación? Bueno, sin lugar a duda, los países, digamos, más exitosos en el programa de vacunación contra COVID-19 son Chile, Uruguay y República Dominicana. Son los países que han logrado éxitos más importantes. De hecho, todos ellos superan en este momento el 40% de la población meta de la vacunación contra COVID-19. Están entre los países que en pocos días, de hecho, Uruguay y Chile, en los próximos días, deben alcanzar la meta del 70% y en el caso de República Dominicana, probablemente en el próximo mes. Esto genera una brecha inmensa con los demás países de la región. Hay países de América Latina que, de acuerdo con el ritmo de vacunación actual, solamente podrían alcanzar la meta de cobertura a finales del año que viene e incluso en el año 2023. Entonces ya sabemos las implicaciones que puede tener esto en la región. Y la causa probablemente de que estos mandatarios hayan tenido una aceptación importante de la gestión por parte de la población, radica un elemento clave en lo que es la política pública relacionada con COVID. Y es, en primer lugar, la información, el web de información, tanto de Uruguay como Chile, es prácticamente actualizado segundo a segundo. Es decir, tiene información, las personas pueden llegar a ese sitio web y saber cuál es el grupo que se va a vacunar, dónde se va a vacunar, cuál es la frecuencia de esas vacunaciones en esa zona, las estadísticas de los servicios que se han prestado por áreas del país por vacuna aplicada están disponibles para toda la población. Y en segundo lugar, algo muy interesante que en el caso de Uruguay es bastante claro. Recordemos que la pandemia comienza prácticamente con el gobierno instalándose, el gobierno actual de Uruguay. Y una de las primeras medidas que se hizo, que hizo el gobierno, fue incorporar a grupos técnicos de alto nivel reconocidos por todos los grupos políticos. Y eso determinó que entonces hubiera una estrategia mucho más detallada desde el punto de vista técnico con el impacto que tuvo prácticamente todo el año pasado. Diríamos que en este momento, en resumen, la gestión, no solamente específicamente de la pandemia, divide a América Latina en dos grandes grupos de países. Lamentablemente, en el primero solamente están tres países y en el resto están los otros 17 países con grados muy desiguales también de desempeño. En el caso de, has mencionado los casos exitosos de Chile, Uruguay, donde ya se aproximan a esa meta de un 70% de población completamente vacunada. El presidente Maduro en Venezuela insiste, de hecho, recientemente acaba de volver a sostener que en el mes de noviembre el 70% de la población venezolana va a estar vacunada. En tu rol de experto que estás estudiando este tema, ¿eso es viable, es factible que se alcance una meta de esa naturaleza en tan corto tiempo teniendo, digamos, el punto de arranque actual donde escasamente, según la Academia de Medicina, está vacunada solamente el 7% de la población? Sí, bueno, hay distintos factores que apuntan a que eso no es viable, no es posible. En primer lugar, lo que comentábamos antes, la ausencia de un plan de vacunaciones con las características que hemos señalado. Ahora, en segundo lugar, está una situación bastante notoria y muy, digamos, desde el punto de vista de la gestión muy deficiente. Venezuela es el único país de América Latina que no tiene información sobre el programa de vacunaciones desarrollada o abierta en su sitio web, en el sitio web de una instancia oficial, que en este caso sería el Ministerio de Salud. Todos los demás países cuentan y, de hecho, los organismos internacionales, en este caso la Universidad de Oxford, que está haciendo seguimiento de la pandemia desde el año pasado, pues la información que se toma para las comparaciones internacionales en los casos de América Latina están disponibles en esos sitios web. Bueno, y aquí hay un hecho importante, sobre todo por la veracidad de los datos, y es que lamentablemente la información que está, primero, no está actualizada. La última información sobre el número de personas vacunadas es de hace un mes, es decir, el 12 de julio. Todos los países de la región, o en su gran mayoría, reportan los datos de personas vacunadas día a día. Es decir, hay incremento de esa población día a día, no solamente del número de dosis totales, sino del número de las primeras y las segundas dosis, si son vacunas que requieren dos dosis. Entonces, en este momento, de acuerdo con las cifras, a través de estudios que hemos hecho incluso en la Universidad Simón Bolívar, justamente por esta preocupación, hicimos una encuesta por demuestreo y encontramos para el 30 de junio de este año que solamente el 8% de la población había recibido al menos una dosis. Y sabemos que en el mes de julio ha habido una disminución en el ritmo de vacunación. Entonces, para que tengamos una idea, países como El Salvador, Ecuador, Argentina, que en este momento se acercan al 30%, podrían llegar a tener el 70% al final del año 2021. Entonces, es muy sencillo. Un país como Venezuela, que todavía no ha llegado, que no se sabe ni siquiera cuál es la cifra, y que muy probablemente sea entre el 5 y el 6% de la población con la vacunación completa, pues no existe ritmo, tendría que vacunar a una tasa muy alta para poder llegar al mes de diciembre con esa vacunación. Esto lo que significa es, porque es muy interesante, los países, no solamente los países de América Latina, sino los países con mayor tradición, en el caso, por ejemplo, de Europa, han logrado vacunar a una tasa de 1 o un poco más por ciento por día, lo cual es una tasa muy exigente desde el punto de vista de la gestión. La mayoría de los países de América Latina, muchos de ellos, ni siquiera han llegado a la mitad de esa tasa. Entonces, yo diría, de hecho, ya se había anunciado antes, se había dicho que el 70% se iba a alcanzar en el mes de agosto, estamos en el mes de agosto, y estamos en esta situación con probablemente uno de los peores escenarios de información sobre las vacunaciones en el contexto de América Latina, sin duda, pero probablemente en el contexto global también, que es el caso venezolano. Perdón, que estaba silenciado. Marino, de nuevo, viendo las declaraciones oficiales sobre el tema de la vacunación, también se nos había anunciado que en este mes de agosto iban a llegar vacunas masivamente a través de este sistema COVAX o COVAX vinculado a la Oficina Panamericana de la Salud, no solamente lo dijo el señor Maduro, sino también los propios voceros de la Oficina Panamericana de la Salud corroboraron que efectivamente habíamos superado, digamos, toda la telenovela del pago sobre las vacunas y que ya efectivamente estaban próximas a llegar. ¿Qué ha ocurrido con ese tema de lo que tú manejes y por tu propio conocimiento de esta temática, ¿otros países han vivido, digamos, una situación tan complicada para que arriben vacunas a través de este sistema? Bueno, voy a contestarlo en el orden inverso a lo que has dicho porque es muy importante ese último punto que señala. Y esto tiene mucho que ver con el éxito de la gestión de las vacunaciones en América Latina en el caso de los países que lo han logrado más. Las compras de vacunas fueron iniciadas en América Latina en agosto del año pasado. Es decir, los países, este es el caso de Brasil y luego se unieron México y Chile un poco más tarde, en el mes de septiembre y octubre, estos países tenían seguimientos de la dinámica de los estudios de vacunas que se estaban haciendo para aprobar la vacuna y entonces establecieron acuerdos, llamemos preacuerdos, para las compras de esas vacunas. De tal manera que cuando a finales del año pasado se anuncia por varias fuentes, varias empresas que existían vacunas exitosas, ya estos países habían avanzado en los trámites que por supuesto deben ser rigurosos y deben ser detallados para las compras de vacunas. Es decir, cuando inicia, inicia el año 2021, ya muchos países de la región tenían estos adelantos. Y de hecho, no solamente con las compras a través de los acuerdos con las empresas, sino a través del mecanismo COVAX. Esto es lo que indica que ya a principios de año muchos países de América Latina tenían asignaciones de dosis para por la vía del mecanismo COVAX. De hecho, en un estudio que hicimos, una revisión que hicimos en nuestra universidad, para el día 27 de abril, muchos países ya tenían asignaciones de las dosis requeridas para los porcentajes que se iban a cubrir a través de COVAX. De hecho, Venezuela es el último país que recibió asignaciones de COVAX hace pocas semanas. Y en este momento todavía no ha sido, digamos, enviado al país ninguna de las dosis de los 3.200.000 dosis que fueron asignadas. Esto nos dice, y otra manera de explicar ese rezago o de visualizar ese rezago, es que no solamente los países adelantaron las asignaciones de vacunas, sino que desde el mes de abril hasta la fecha, hay países como El Salvador, Guatemala, República Dominicana, y otros que han incrementado, es decir, han utilizado las dosis de COVAX que han recibido y han pedido a COVAX que incorpore o que asigne nuevas dosis, hasta el punto que muchos de ellos, por ejemplo, Honduras, por ejemplo, El Salvador, ha incrementado en siete veces el número de dosis inicialmente asignados por COVAX. Es decir, que por cualquier vía que se analice esto, sea por el mecanismo COVAX o sea por la compra de vacunas en el caso venezolano, las compras que se hicieron de Sputnik V el año pasado y que sabemos que no se ha cumplido como estaba establecido para la recepción de los 10 millones de dosis que al menos según la fuente de la Universidad de Duke, estaban establecidos como contratos para adquirir esas dosis. Es decir, que lamentablemente nuevamente se ve o se aprecia las dificultades serias en la gestión de las vacunaciones que se han experimentado en el país. Mencionaste el caso de las 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, la vacuna rusa. Precisamente a finales del año pasado hubo muchos mensajes muy explícitos del señor Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, diciendo que se contaban que se habían firmado, que eso estaba seguro. Pero de nuevo entramos en un tema de la probablemente falta de transparencia. ¿Tú tienes conocimiento de que efectivamente se haya establecido algún tipo de contrato para esas dosis? Y esto lo conecto con otro tema que envuelve hoy a la vacuna Sputnik V que tiene que ver con también el incumplimiento que ha tenido con la entrega de vacunas a otros países. El caso de Argentina es un caso que incluso tomó, digamos, un tono de un reclamo ya diplomático por parte del gobierno argentino. ¿Qué ha pasado con esa vacuna, con esa fabricación y los contratos que envuelven a la vacuna rusa? Sí, bueno, efectivamente, justamente por la importancia del tema, la Universidad de Duke organizó desde principios de año un sitio web en el cual se hace seguimiento de los acuerdos de compra de vacuna por parte de los gobiernos. Se incluye también la información de COVAX, pero de manera referencial, pero en este caso se hace seguimiento a los acuerdos internacionales porque me imagino que son de acceso internacional por el cual las empresas informan los acuerdos que establecieron con los países. Bueno, en el caso de Venezuela, como tú mencionas, se estableció, es el único acuerdo de compra de vacunas que tiene Venezuela porque otros países de América Latina tienen varios acuerdos con distintas empresas farmacéuticas. Bueno, las características de esta vacuna que no es igual la primera que la segunda dosis en primer lugar y en segundo lugar la demanda de estas vacunas no solamente para el ámbito de América Latina sino en otras áreas del mundo y vinculado con las dificultades de producción que han tenido en el caso de Rusia para esta vacuna, de hecho, ha meritado acordar con otros países para lograr esa producción. Bueno, todos estos factores han, digamos, impedido que la Rusia haya podido cumplir estos compromisos con los distintos países. Claro, las razones internas en cada país podrían variar pero lo cierto del caso porque se ha expresado en medios públicos en distintos países, tú mencionas Argentina pero también en Centroamérica por ejemplo en el caso de Guatemala pasó igual. Es decir, que no se logró garantizar esa oferta de vacunas. Es probable que también haya estado asociada que en otros países de Europa también se demandaron esa vacuna para que fuera utilizada. En fin, lo interesante o lo preocupante del caso es que los países que lograron diversificar su compra de vacunas países como Chile, México, Brasil, Perú no compraron una sola vacuna sino compraron varios tipos de vacunas porque cada una de estas vacunas responde a una realidad epidemiológica diferente y además tiene precios diferentes. Entonces, los países lo que hicieron fue establecer una especie de cesta de vacunas que fueron aplicando para cada caso. Y como en todo criterio, digamos, desde el punto de vista de satisfacer una demanda tan importante en este caso como son las vacunas contra COVID, pues era lo lógico tener varias opciones para poder garantizar esa cobertura. Bueno, en líneas generales, los países de América Latina, los países más exitosos lograron hacer eso. Otros, como está Venezuela y otros países de centroamericanos no lograron esa diversificación y por supuesto eso impide lograr esta cobertura porque es muy importante señalar que no no hay una relación entre el hecho de que un país sea de mediano ingreso o de bajo ingreso para lograr un programa exitoso de vacunaciones. Por ejemplo, en América Latina tenemos los casos de Chile, Uruguay y República Dominicana que por supuesto no están en el nivel de ingreso de otros países europeos o de otras partes. ¿Qué significa eso? Que estos países estuvieron preparados, tuvieron los equipos humanos, tuvieron la logística necesaria para comprar y garantizar la disponibilidad de vacunas. Pero es que hay países de bajo ingreso, los casos típicos son el de Marruecos y el de Mongolia que son países que están a una distancia muy grande en términos de ingreso con respecto a los países de América Latina que lograron también resolver estos problemas de suministro de vacuna y de gestión de vacunas hasta el punto que hoy en día tienen una cobertura digamos altas desde el punto de vista de lo que significa el objetivo de los programas. Es decir, aquí hay temas de fondo que implican características estructurales de los sistemas de salud que se expresan en esas diferencias de cobertura que hemos tenido en el ámbito de América Latina. Vuelvo sobre un tema que me parece que no te hice una pregunta que en ese momento era adecuado descartada la posibilidad por las razones que tú has explicado técnicas, logísticas, etcétera, que tienen que ver con que se alcance la meta de un 70% de venezolanos vacunados para el mes de ya no agosto o octubre. Ahora el gobierno habla que eso pueda suceder en noviembre. Según el ritmo de vacunación que llevamos ahora en Venezuela, tu estimación sería ¿para cuándo alcanzaríamos eventualmente ese 70% si mantuviésemos las cosas como están ahora? Sí, bueno, es una buena pregunta porque permite ilustrar algo también lamentable que lo hicimos porque esto es cuando cuando se estima cuánto cuando puede alcanzar un país determinar la meta del 70% es muy importante señalar que eso depende como cuando uno le dice a qué velocidad va un vehículo digamos el vehículo puede ir a 50 kilómetros por hora pero puede aumentar a 100 kilómetros por hora en los próximos 15 minutos entonces por supuesto si se hace el cálculo a los 50 kilómetros por hora el tiempo para llegar al sitio va a ser mayor entonces ¿qué es lo que está pasando? que en el caso de Venezuela no es posible hacer ese cálculo ¿por qué no es posible? porque el último dato insisto nosotros al menos en el informe que hacemos en la Universidad de Simón Bolívar para estimar este aspecto tomamos en cuenta el ritmo de vacunación es decir la velocidad a la cual va el vehículo en las últimas dos semanas es decir eso es lo que nos permite decir que el Salvador Ecuador y Argentina que hace dos meses no estaban en posibilidad de llegar a la meta de cobertura en el año 2021 en este momento a la velocidad que están vacunando es decir a la tasa de vacunación que están vacunando es posible que lleguen a final de año es decir entre noviembre y diciembre ahora pudiera pasar que estos países disminuyan la tasa de vacunación como pasó con Cuba en Cuba ha disminuido la tasa de vacunación y por eso es que Cuba no está en este momento entre los países que logren terminar para el año 2021 ahora en el caso de Venezuela no es posible hacer ese cálculo porque insisto la última medición la última vez que se le tomó la velocidad por decirlo de esa forma la tasa de vacunación fue hace un mes hace un mes y ya hemos visto que hay países que han duplicado su tasa de vacunación en pocas semanas pero asumiendo para contestar para dar una una idea referencial a tu pregunta asumiendo que el país sigue a esta tasa errática de vacunación de baja cobertura y con todo no han llegado las vacunas por la vía de COVAX todavía y no se sabe cómo se va porque recordemos que COVAX va a aportar al día de hoy tres millones de dosis eso significa que serían aproximadamente millón y medio de personas vacunadas si son vacunas de dos dosis ahora Venezuela necesita para cubrir las dosis las dosis necesarias aproximadamente entre 18 y 20 millones de personas vacunadas es decir la pregunta es muy directa de dónde van a salir las dosis que están faltando para garantizar esa cobertura ahora si uno toma todos estos factores Venezuela está en este momento en el tercio de países en el tercio inferior de países para alcanzar la meta ahí están países como Paraguay Guatemala Venezuela sobre todo Honduras y esos países estarían vacunando con todas estas implicaciones mucho más allá del 2022 es decir probablemente dos años más de dificultades para garantizar ¿qué tendría que pasar para que eso no ocurriera? bueno tendría que llegar las dosis de COVAX rápidamente ser implementadas ser colocadas en un dispositivo de vacunación muy adecuado segundo solicitar inmediatamente el incremento de las dosis de COVAX como lo hizo Brasil Brasil tenía nueve millones de dosis asignadas y solicitó cuatro millones más como lo hizo El Salvador como lo hizo Honduras como lo han hecho muchos países como lo hizo Colombia Colombia tenía también 1,8 millones de dosis ya va por tres millones es decir solicitar con urgencia el aumento de las dosis por COVAX y en segundo lugar tener un dispositivo de compra de otras vacunas que permita que se logre la cobertura insisto estamos hablando entre porque es el 70% de la población si son 30 millones para ponerlo en cifras redondas aunque puede ser mucho menos pero estaríamos hablando de 21 millones de personas que deben ser vacunadas ese 70% ya está siendo ya se va a alcanzar en Uruguay y Chile en los próximos días es decir que la brecha en términos de cobertura de vacunaciones entre esos países y Venezuela sigue aumentando entonces digamos pero estas son decisiones que hay que tomar ya es decir las solicitudes ante COVAX no conozco las interioridades del mecanismo COVAX pero sabemos que fueron aprobados 3,2 millones y al día de hoy porque ese informe lo hicimos al día de hoy al día de hoy no ha sido enviada a Venezuela ni una sola dosis entonces la pregunta es ¿cuándo se van a enviar esas dosis? y en segundo lugar ¿por qué Venezuela no solicita de urgencia el incremento de esas dosis por lo menos al doble para garantizar una mayor cobertura? son temas críticos porque insisto Andrés y a la audiencia el destino el destino social y económico y yo diría también político de la región se está jugando en el programa de vacunaciones contra COVID porque los efectos los efectos que ya ha tenido la pandemia porque estamos en el segundo año de pandemia y los efectos que puede tener con prolongar las dificultades del programa de vacunaciones van a ser probablemente que América Latina pierda al menos 5 años tenga un retraso de 5 años en la evolución del sistema de salud con todas las implicaciones que eso tiene para la región Marino ha señalado la necesidad de que se actúe urgentemente para acceder y a vacunas y que además una estrategia que han seguido una estrategia exitosa que han seguido algunos países es no casarse con un solo laboratorio sino tener como una suerte de cesta de vacunas te pregunto el discurso oficial insiste en que el tema de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a la administración del gobierno de Nicolás Maduro es una limitante para que ellos accedan para que el gobierno tenga capacidad de maniobra y pueda acceder a vacunas ¿es eso cierto? Bueno digamos no tengo los detalles pero uno podría viendo desde afuera tener la siguiente pista en primer lugar el mecanismo COVAS como hemos dicho podría ser aumentado entonces la primera pregunta es por qué eso no se hace segundo hay vacunas que están en el ámbito digamos de países más cercanos con el actual gobierno de Venezuela como es el caso de Rusia y como es el caso de China en las cuales también se podría aumentar ahora ¿por qué no se aumenta? bueno porque esos países también están vendiendo la vacuna es decir el dinero ese dinero tiene que aparecer en alguna parte porque si no esos países tienen otros países que están demandando vacunas es decir no es estrictamente en este momento ya hay más de 20 vacunas aprobadas en distintos países y muchas de ellas por la OMS para contra COVID-19 es decir no son solamente no están las vacunas contra COVID se están produciendo en determinados países hay una apertura por supuesto las compras de esas vacunas deben en el caso particular de la vacuna Sinopharm que se está utilizando en Venezuela que es una vacuna aprobada por la OMS entonces la pregunta sería ¿por qué no es posible tener más dosis de Sinopharm que llegue en este momento a Venezuela? ¿por qué Sinopharm que se sepa no estaría afectada por las sanciones? entonces digamos esas son las salidas y por eso tu señalamiento es correcto de la diversificación de opciones que debe tener un país sobre todo con estas restricciones que estamos viendo en el caso venezolano Marino nos hacen preguntas dos periodistas dos colegas que están presentes aquí en la en esta conversación de Enrique Rondón Nieto nos dice en los últimos días el gobierno ha incorporado los consejos comunales en el plan de vacunación se le dio a estos consejos comunales la tarea de localizar a personas de tercera edad embrazadas con al menos tres meses y personas que están en cama para vacunarlos en sus respectivos hogares y te pregunta si esto puede ayudar a acelerar el plan de vacunación y junto a esto la colega Francis Mar Loyo pregunta a su juicio doctor cuál debería ser el mecanismo que se debería tomar para que se agilice la vacunación de Venezuela bueno esto estas preguntas permiten digamos dar más detalle algo que se comprueba incluso cuando se hace este estudio que hicimos en la universidad porque que han hecho los países sobre todo los países europeos con el porque es muy importante señalar que la garantía de la efectividad de un programa de vacunaciones está directamente relacionada con la vinculación pública de esos sistemas de salud es decir si una persona está registrada en un sistema de salud el sistema de salud sabe dónde vive cuál es su teléfono cuáles son sus características de problemas previos de salud y está y tiene determinada edad y entra en una prioridad esa persona lo que ha pasado en muchos países ni siquiera tiene que molestarse en ir al centro de salud se le va a llamar alguien le va a llamar y le va a decir que vaya tal día y se le va a administrar la vacuna y si no puede ir se busca el mecanismo para ser administrada la vacuna de la manera más adecuada entonces en el caso venezolano por supuesto y esto ilustra las dificultades estructurales del sistema esa información no existe en venezuela no existe vinculación entre la persona y los servicios de salud por lo tanto queda entonces un mecanismo bastante errático de esa afiliación y que trae como consecuencia eso que no sea no que no que está demostrado por los datos que obtuvimos en la encuesta que realizamos que hay un porcentaje muy alto de la población que no está en las prioridades epidemiológicas cuáles son las prioridades epidemiológicas las personas de mayor edad las personas que tienen algún tipo de problema crónico que pueda agravar una infección por COVID y así como esas prioridades se van ejecutando las vacunas bueno que encontramos que hay grupos por lo menos hasta junio grupos de personas de menores de 30 años que no deberían estar vacunados en ese momento sino que se deberían haber utilizado esa vacuna para incrementar el número de personas en los grupos de riesgo y eso ¿por qué pasa? bueno porque como no hay una asignación uno a uno familia a familia sitio por sitio entonces el sistema entra en una especie de mecanismo errático de asignación de vacunas eso es lo que está pasando entonces por supuesto dado las restricciones de la vacuna como bien señala la pregunta cualquier mecanismo que haya que utilizar y esto es muy interesante porque esto explica el éxito de Dominicana República Dominicana porque cuando República Dominicana comienza el éxito de República Dominicana y las debilidades de Panamá por poner ese ejemplo en el caso de República Dominicana comienzan ellos comienzan el programa de vacunaciones y se dan cuenta de que los mecanismos de gestión son lentos iban a un ritmo muy bajo y ellos lograron incorporar innovaciones en la gestión que permitieron aumentar el ritmo Panamá no lo hizo Panamá no pudo con esa tarea digámoslo así y por eso es la diferencia de coberturas hasta el punto que Panamá no está entre los países que vayan a terminar vayan a lograr la cobertura en el año 2021 sino al final del año 2022 de acuerdo con el ritmo de vacunación eso lo que nos indica es que esas dificultades de gestión son las que están en la pregunta porque entonces ahora el sistema tiene que salir a buscar a las personas no tiene información esto es muy importante porque el hecho de que el sistema sea fundamentalmente privado es decir que el sistema haya generado que las personas solamente pueden tener acceso a los servicios de salud si tienen cómo pagarlo eso lo que significa es que no existe una base pública de información entonces ahora el sistema en una situación crítica como la pandemia necesita identificar a esas personas pero no tiene los mecanismos institucionales por eso es que se entiende que apele a cualquier mecanismo en este caso los consejos comunales que por supuesto debería hacerse así para lograr garantizar el objetivo pero esto lo que quiero señalar es que esto es una respuesta de un sistema que no es orgánico que es inorgánico desde el punto de vista de la gestión de salud pública entonces el problema que va a pasar o que podría generar esto es que los mecanismos de vacunaciones son mecanismos sencillos por una parte pero con alto nivel de sofisticación ¿por qué? porque requieren pautas porque requieren personal entrenado porque requieren una serie de medidas de seguridad entonces la pregunta es ¿cuán rápido se deben generar esas prácticas para que el sistema pueda lograr ampliar la base de vacunación? recordemos que en este momento estamos a probablemente 15 o 20 15 o 18 millones de personas que han debido recibir las vacunas y no lo han recibido estamos hablando de la mayor cantidad de personas vacunadas en la historia de Venezuela bueno de lejos entonces estas son las restricciones bueno ¿qué hacer? bueno digamos la pregunta va en varios frentes ¿no? el primer problema es un problema de disponibilidad Venezuela no tiene como si tienen ocho países de la región completamente garantizadas la disponibilidad de vacunas el primero de ellos es Chile Uruguay República Dominicana México Argentina Brasil tienen en este momento su vacuna ellos no tienen problemas de acceso a vacunas lo que tienen es problemas de gestión de las vacunas y esto no entonces Venezuela tiene un primer problema que ya hemos comentado algunos puntos el segundo problema es la gestión la gestión que tiene que ser una gestión mucho más expedita supongamos que Venezuela estuviera en este momento llegaran de un solo de un solo viaje por decirlo así los tres millones de dosis entonces la pregunta es ¿en cuánto tiempo se pueden administrar tres millones de dosis? ¿y cuál es la capacidad real del sistema para administrar esas tres millones de dosis? si tuviéramos en un país como un país europeo esos tres millones de dosis se administran en cinco días en seis días entonces ¿en qué tiempo Venezuela puede garantizar que se puedan utilizar tres millones de dosis sin descontando el hecho de que como dijimos antes habría que solicitar más vacunas por el mecanismo de COVAX creo que son como hemos visto problemas de disponibilidad hay problemas internacionales políticos de vinculación con todo lo que significa la oferta de vacunas hay problemas de disponibilidad interna hay problemas de gestión y hay problemas de monitoreo porque si algo habría que hacer que lamentablemente no se ha hecho es que bueno cuántas vacunas se están colocando cada día y como en el caso de Chile uno entra al sitio web de yo me vacuno y uno encuentra la información del día anterior y salen cuántas dosis de cada vacuna de cada vacuna que fue utilizada que es la diversidad que estábamos hablando conectado con esto con esta bueno nos queda claro Marino que el gobierno puede decir misa pero no vamos a estar vacunados el número necesario en los próximos meses para poder decir que regresa una cierta normalidad a Venezuela pero al mismo tiempo esto se conecta con una pregunta que hace Magali Ortuño es muy probable que comencemos en los meses de septiembre octubre con una política oficial que llame a clases presenciales que insista en que ya estamos bajo una situación de normalidad ella se pregunta Magali ¿qué hacemos? ¿cuál sería la pauta para aquellos adultos jóvenes? en el caso por ejemplo de los estudiantes universitarios ¿cómo podríamos hacer más seguro su regreso a clases presenciales o el llamado a clases presenciales? esto ante la incertidumbre que pueda suscitarse en el mes de octubre bueno confluyen en Venezuela varios factores que complican el asunto en primer lugar insisto sobre este tema porque muchos de los problemas que se derivan de que derivado está relacionado con eso que es la ausencia de mecanismo de diagnóstico preciso es decir si uno toma en cuenta que las pruebas diagnósticas no son las que se deben realizar y si uno toma en cuenta que los procesamientos genómicos de análisis genómico no se hacen en la magnitud que se requiere aquí una primera pregunta que no estaría a mí que consultar a los epidemiólogos y virólogos en este aspecto es el impacto de la variante delta en este momento en Venezuela o sea esto cómo va a cursar cómo va a evolucionar esta situación porque lo que ha pasado en otros países es que es una variante que genera una dificultad importante incluso para personas que han sido vacunadas entonces hay una primera alerta de la gestión de la pandemia en segundo lugar y esto está vinculado con el hecho de que el país haya estado en la práctica con una suspensión de actividades en este caso docente como la pregunta me refería por eso pues habría que establecer unos protocolos muy detallados en otros países las escuelas no han estado tanto tiempo tan cerrados pero y no había vacunas es decir el hecho de que no existan vacunas no significa que no se puedan pero eso tiene que hacerse con unos marcos de participación de organización de seguimiento muy estrictos y eso por supuesto dentro del marco de la evolución de la pandemia que insisto en el caso venezolano y de América Latina en general está por verse cómo van a ser los próximos meses entonces y por supuesto el hecho de que la población esto es muy importante desde el punto de vista de la organización de la sociedad civil de todas las instancias que están preocupadas por estos temas pues hay una organización importante que hacer por la exigencia de la cobertura de vacunas porque existan vacunas para todas las personas para que lo necesitan y hacerse en los términos mucho más perentorios mucho muy perentorios de que son de que tiene la situación en esas tres digamos áreas habría que concentrar los esfuerzos organizativos actualmente porque si no como como se señalaba obviamente el país no va a llegar a finales del 2021 pero más que eso es la preocupación de cómo va a ser el 2022 cómo va a ser el 2022 en unas dificultades para garantizar el suministro y la gestión de la vacunación te introduzco ya estamos por cerrar Marino y a todas a todos que nos acompañan todas y todos quienes nos acompañan pues estamos conversando con Marino González médico con posgrado doctorado se ha especializado en el tema de políticas públicas y en los últimos tiempos pues ha venido haciéndole un seguimiento a todo el tema de la vacunación anti-COVID especialmente en América Latina se ha puesto sobre la mesa o lo puso en algún momento ya no en los últimos tiempos no lo ha sacado a colación el gobierno la posibilidad de aplicar en Venezuela a DALA hasta donde sabemos es un proyecto vacunal y quisiera que nos actualizara porque en muchos casos muchas personas dicen bueno yo si me vacuno pero que no me pongan la vacuna cubana ¿qué se sabe sobre a DALA ha seguido su proceso para ser considerada formalmente una vacuna? bueno lo que los estudios de los estudios de eficacia de la vacuna DALA debían estar reportándose en este mes a finales del mes eso era lo que estaba establecido en los protocolos de digamos que fueron informados a través de la de los responsables de la vacuna ahora bien en este momento esa información no está disponible no existe al menos una una certificación y una información adecuada de los detalles esos estudios que los especialistas pudieran los especialistas en esta área pudieran ponderar lo que sí es llamativo en el caso de Cuba que es lo siguiente que en este momento el país con la mayor mortalidad por COVID-19 es Cuba y en este momento en Cuba el país con la mayor tasa o la mayor incidencia de casos COVID-19 en América Latina hasta el punto que es ocho veces más que la tasa de países como Colombia o otros países como Argentina que también tienen una tasa elevada pero no tanto como la entonces aquí la pregunta que no tengo una respuesta digamos exhaustiva de eso es cómo se compatibiliza que el hecho de que Cuba haya aumentado el número de personas vacunadas como también pasó en otros países como Uruguay y Chile y haya tenido aumento de los casos pero cómo se compatibiliza con el hecho de que Uruguay y Chile tienen en este momento y República Dominicana que no tuvo el aumento de casos en este momento República Dominicana Chile y Uruguay tienen tasas de incidencia compatibles con Corea del Sur que tuvo que durante toda la pandemia fue uno de los países con menor incidencia de COVID entonces qué está pasando en Cuba cuáles son los digamos los mecanismos no solamente del uso porque recordemos también que Cuba no tiene compra de vacunas en COVAX es el único país de la región que no ha solicitado vacunas vía COVAX es decir el que Cuba ha dicho vamos a resolver el tema de las vacunas con la producción de nuestras vacunas entonces la pregunta es en el esquema este de la diversificación qué pasa si el uso de la vacuna no responde a las expectativas que se tienen son estas manifestaciones del aumento del acaso expresión de eso bueno lamentablemente no tenemos información abierta sobre eso que está pasando pero yo diría que es uno de los puntos críticos y que por supuesto un país como Venezuela viendo todas estas situaciones que se están presentando pues obviamente no puede administrar una vacuna con unas situaciones tan poco claras o poco transparentes en el manejo y en la identificación de los estudios y en el análisis de los datos de los estudios que lo puedan comprobar hay aquí un comentario de Senaida Paz en relación al tema del programa de vacunación o la vacunación aplicada en Venezuela que apela al carné de la patria ella se pregunta si esto no es una discriminación por parte del gobierno dado que no todos los venezolanos tienen este carné de la patria bueno definitivamente en todos los países la experiencia internacional de los países no son insisto no solamente los países de mayores recursos sino países vecinos nuestros en América Latina incluso países de mucho menos recursos en otras partes del mundo la vacunación tiene que ser un beneficio abierto que no exista prácticamente ninguna restricción sino solamente el hecho de estar registrado en un sistema de salud y ser una persona que está requiere por distintas condiciones de ese beneficio cualquier restricción de carácter procedimental de carácter digamos ideológico de que se que se imponga es por supuesto una una afectación de derechos fundamentales de las personas entonces sí definitivamente no puede haber sobre todo porque ya lo hemos visto en el mundo se calcula que han fallecido por COVID ya sabemos por las cifras oficiales cuatro millones y medio más o menos de personas han fallecido pero las estimaciones de algunos organismos especializados colocan este número de más de diez entre diez doce quince millones de personas que han podido fallecer por COVID por su registro y por todas las complicaciones que tienen estamos hablando de que probablemente entonces en este año en este año casi dos años ya el número de personas afectadas estamos hablando de de cientos de millones entonces el hecho de que se imponga o que se se trate de controlar el acceso por cualquiera de estos mecanismos es realmente una afectación a derechos fundamentales de las personas y que debe ser motivo de trabajo y de organización de los organismos encargados de estos aspectos bueno marino de esta forma concluimos te agradecemos mucho hemos estado conversando esta última hora con marino gonzález médico experto con posgrados doctorado especializado en políticas públicas profesor de la universidad simón bolívar miembro de la academia venezolana de medicina y también de la academia latinoamericana de ciencia muchísimas gracias marino por tus puntos de vista por las informaciones por las precisiones que nos has brindado en este en esta conversación no no muchas gracias a ustedes ha sido muy grato compartir contigo andré y con todos los amigos que se han conectado bueno y nosotros en nombre de la asociación civil media análisis y de su proyecto el observatorio venezolano de fake news les adelantamos que así como hemos tenido esta conversación con marino las recientes conversaciones que tuvimos por ejemplo con julio castro vamos a seguir conversando con expertos en relación al tema covid y también vacunación anti covid le estaremos invitando para una próxima actividad hasta luego muchísimas gracias marino nos veremos pronto muy bien hasta luego vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Gracias.